Hey, ¿qué tal? Bienvenido a Atrapando el Tiempo. Soy Pablo y en el vídeo de hoy vamos a revisar un reloj de una de las marcas nuevas que más nos han gustado. Hablo de Swiss Watch Company y de su trench o trinchera, un reloj de campo que lanzaron hace unos meses con unas medidas muy bien proporcionadas y lo mejor, con movimiento de cuerda manual. Hace ya bastante tiempo que trajimos al canal dos relojes de Swiss Watch Company, el Bunker y el Hyper-G, dos piezas que nos impresionaron por la calidad de sus materiales, titanio endurecido, calibre selita, el mejor lumen, el mejor antirreflejante y Swiss Made, a precios muy razonables. El que hoy nos ocupa es este trench, que ya lleva en el nombre su vocación de reloj militar o de campo, y su diseño se asemeja a aquellos relojes primigenios, pero el empleo de los mejores y más modernos materiales lo ubican a la altura de sus hermanos, que ya conocemos. Pero este trinchera tiene una peculiaridad que yo le agradezco mucho a SWC, y es que lo han lanzado con calibre manual, y entre otras cosas, eso permite que su altura no llegue a los 9mm, y sus medidas son tan proporcionadas que es un regalo para la muñeca, no tropieza con nada, no pesa y no te acuerdas de que lo llevas, una auténtica gozada. Es un reloj analógico, con tres manecillas, sin fechador, bien por eso, movido por un calibre de bobinado manual con parada de segundero, el Selita SW210. Movimiento de 19 rubíes, 42 horas de reserva de marcha, que late a 28.800 alternancias hora, o sea, 8 pulsos por segundo. Vamos a comprobar su cronometría, pero aprovechando que SwissWatchCompany manda sus propias mediciones, esta vez vamos a medir en 5 posiciones en vez de las 4 que lo veníamos haciendo. Y ahí podéis ver que la media de esas 5 mediciones, en su caso es de 3,6 segundos al día y las nuestras más del doble. Me pregunto qué habrá pasado, ante la duda le pasamos el desmagnetizador, pero aún así dio esas cifras. De cualquier manera ya he dicho muchas veces que en un reloj mecánico, sea automático, o más aún, si es manual, su precisión no es lo que más me importa, la valoro, incluso la celebro cuando es muy buena, pero cambio de reloj tan a menudo que no me da tiempo a apreciar esa cualidad, en todo caso más en los cuarzos, que no se paran nunca, salvo que se queden sin pila, claro. Y por eso también amo tanto los solares, sobre todo de Citizen, pero en los mecánicos aprecio más la reserva de marcha, el pulso de la trotadora y por encima de todo eso su estética. Las medidas del trench son 38 milímetros de diámetro, 8,9 de grosor o altura, 45 milímetros entre postes y 20 milímetros entre asas, su peso es de 31,6 gramos con la correa de cuero 47,8. Ya os digo que te olvidas de que lo llevas puesto. Su pvp es de 541 euros que no incluyen impuestos. Lo primero que me sorprende es que con esas medidas, que son muy parecidas al khaki manual, pero este con menos lock to lock, 45 contra 48, me resulte más grande a la vista que el otro. De hecho, este no me lo veo tan pequeño, quizá porque poco a poco me voy acostumbrando a estos tamaños, pero hay algo en lo que hubiese copiado al hammy y es el largo entre postes. Que las asas fueran un pelín más largas y que la correa separara un poquito de la caja. Como que se me hace un aspecto más de reloj militar, y también para mayor comodidad si quiero ponerle un anato. Pero dicho, esto debo añadir que es el reloj mejor proporcionado y más cómodo que ha pasado por mis manos, precisamente junto a ese Hamilton Khaki Field, también de remonte manual. Prescindir de la masa oscilante rebaja notablemente la altura y eso se nota y mucho, en la estética y en la comodidad, aparte de que el bobinado manual te conecta de otra manera con tus relojes. Por poner un ejemplo bastante válido es como en los coches, mucho más práctico el cambio automático, pero si la quieres gozar sintiendo de verdad el carro, nada como el embrague y la mano derecha metiendo marchas. Pues con el reloj lo mismo, tener que darle cuerda manualmente te conecta de otra manera con él, es como si el tiempo también dependiera de ti, y si no le das cuerda se para. Me parece una bonita alegoría. El reloj lo envían en este estuche de cuero, con su tarjeta de garantía, con la numeración única de cada pieza. En este caso FTM 029, como podemos ver grabado en la tapa. También adjuntan una tarjeta manuscrita con las mediciones que ya hemos visto antes. Si no lo has hecho ya, acuérdate de suscribirte para no perderte ninguno de nuestros vídeos, cada vez publicamos más. Si activas la campanita y nos dejas un like, supiendo que te guste el vídeo de hoy, sería fantástico y para ti es todo gratis, a no ser que también quieras apoyarnos en Patreon, como estos amigos que ves en pantalla. Te dejamos el enlace en la descripción por si quieres comprobar las ventajas. Empezando por la esfera vemos que lleva un efecto envejecido queriendo imitar la pátina que adquieren con el paso de los años. SWC le llama Oxidize, pero lo tienen disponible en cinco tonos distintos. El fondo es de un color entre verdoso y grisáceo, más tirando al primero, pero luego tiene unas manchas en tono dorado o marronáceo que aparecen y se destacan o, según como le dé la luz y la posición desde la que lo mires, desaparecen. La verdad es que visualmente es un efecto bastante conseguido. Tiene forma convexa, ya que en el perímetro desciende y ahí aloja los índices minuteros con forma de raíl ferroviario. Cada cinco minutos también llevan una gota de lumen. Los marcadores horarios son aplicados, números arábigos del 1 al 12, y tienen bastante volumen y un perfil de color negro apenas perceptible a simple vista. Debajo de las 12 vemos el logo de la marca, no recuerdo que sus hermanos también fueran así. Este trae esa cruz o mirilla horadada en la esfera, en bajo relieve y con reflejos metálicos. Le da un brillo discreto, pero muy bonito. Debajo del logo el nombre, yo la verdad que solo le hubiese puesto las siglas. Encima de las seis, otro tanto de lo mismo. Ese trench pide demasiado protagonismo, en negrita y de tanto tamaño. Imagino que lo han hecho así para que fuera apreciable el esfuerzo porque el reloj parezca viejo. Con las lentes de aumento aprecias que esas letras tienen un acabado despintado, no uniforme y compacto como es usual, y quizá por eso, para que se note, lo han hecho tan grande. Debajo vemos la leyenda manual winder, en unas proporciones más adecuadas, pero también perfectamente prescindible. Las manecillas horaria y minutera tienen forma de dardo, sin contrapeso, perfiladas en metal acerado muy brillante cuando la luz directa opaca el resto. La mayor parte de su superficie está rellena de pintura luminosa Superluminova grado X1 en color verde, con 20 capas, según nos dicen desde Switchwatch Company. Para dar fe de eso vamos a medirlo con el Mido Ocean Star 600, una competición seguramente injusta porque uno es buceador y otro de campo, pero eso también dimensiona las aptitudes de este trench, muy superior en este aspecto a cualquier Fieldwatch que hayamos visto. Bueno, con el Baltic Hermetic tengo mis dudas. Pues este reloj también nos causó una gran impresión y va a ser esclarecedor confrontarlos a los tres. Y bueno, ya lo veis. Tienen un desempeño magnífico y doy fe de que pasa de sobra la prueba del despertar porque lo he usado mucho en este tiempo. Ya debe hacer no menos de 3 o 4 meses que nos lo mandaron y ha sido uno de los relojes que más he usado. La verdad es que es una gozada el lumen del trench y no es su único punto destacable. A continuación toca hablar del cristal que es zafiro abovedado con el perfil recortado en un ángulo que imita muy bien a los cristales de Plessy Glass que usaban antes. Pero lo mejor es que aún aumentando un par de milímetros, el grosor del reloj se queda en algo menos de 9 milímetros y para mí esto es lo más destacable de su diseño sin ninguna duda. Además, el zafiro está dotado con múltiples capas de antirreflejante. Más difícil de apreciar en esferas claras, no deja de ser otro de los puntos fuertes de esta marca. Esa combinación de el mejor lumen y el mejor antirreflejante la ofrecen muy pocos relojes. Llegamos al bisel tan bien integrado que si miras el reloj cenitalmente parece formar parte de la caja y si lo miras de lado parece ser parte del cristal. Es un anillo metálico de muy poca altura y redondeado, con un acabado pulido y desde luego cuesta creer que es titanio porque no lo parece en absoluto, pero lo mismo pasa con la caja. Esos acabados no se distinguen de un reloj de acero. Lleva cepillado horizontal en la carrura y las asas, pero estas están separadas por un labio que parece estrecharlas visualmente y que también es acabado a espejo. Las alternancias de tonos brillantes y satinados está bastante conseguida, pero lo mejor es que no dirías que es de titanio porque su aspecto es tal cual si fuera acero inox. Donde lo notas es en el peso y que este metal, de baja densidad pero gran dureza, no produce alergia. Además tiene un revestimiento endurecedor hasta 1000 beakers. Además de buenos materiales, también se nota que se han dado su trabajo en el diseño. La forma de la caja, del bisel, acompañan a la perfección ese aire retro que evoca este reloj. La corona no desciende nada al nivel. Buena tracción, buena manipulación, firmada con el logo brillante en un fondo satinado, se extrae por presión a una sola posición donde para el segundero durante el cambio de hora. Todo bien. Le damos la vuelta y… desilusión. Vale que así es más coherente con su espíritu de reloj de campo. Tengo pocos movimientos de bobinado manual y siempre celebro que sean expuestos. Pero como veis este no es el caso. Apreciar un calibre sin masa oscilante es algo tan poco frecuente en la actualidad que sin duda hubiese cambiado coherencia por belleza, aunque sea el acabado básico de Selita. Para mí no deja de ser un placer poder observar el mecanismo, y mucho más cuando no hay rotor. En fin, esto no es una crítica, sino más bien una opinión. La tapa está acabada en un cepillado radial, igual que la parte inferior de las asas. En el centro el logo, el nombre de la marca y del reloj, y debajo su numeración única. Alrededor, leyendas todas comprensibles que hablan de la dotación del trench. Construido en titanio grado 2, resiste 10 atmósferas de presión o 100 metros, cristal de zafiro, Swiss made, cuerda manual, 28.800 alternancias horas, todo ello grabado en bajo relieve. La correa es de piel envejecida, perfectamente acorde al diseño, si bien me hubiese gustado un poco más oscura. Es enlomada, bastante gruesa cerca de las asas, y lleva un pespunte de hilo beige, que no muere en las orejas como es usual, sino que cruza de un lado a otro. Por dentro lleva una capa de piel marrón oscuro, y apreciamos que tiene pasadores rápidos que siempre se agradecen por lo mucho que facilitan el cambio de correa. Podemos ver que la hebilla es de buen tamaño, acabada cepillo y firmada con el logo. Y acabada la revista, toca resumir las que, a mis ojos, son sus fortalezas y debilidades. En lo negativo, me hubiese gustado que los marcadores horarios tuviesen una presencia más sólida, con un perfil más visible. Hay situaciones en las que desaparecen camuflados en la esfera. Otro tanto de lo mismo con las manecillas. También hubiese preferido que tuviera menos texto en el dial, pero esto más bien es una opinión sobre estética, basada en mis gustos y por tanto nada es portable. En lo positivo, la mayoría absoluta. Sus medidas casi perfectas, el lumen, el antirreflejante, que no parece un reloj de titanio, sino de acero, pero pesa menos y no está tan frío, lo que se aprecia sobre todo en invierno. Su diseño retromoderno y por encima de todo, que sea de cuerda manual y por ello que su altura no llegue a 9mm, y su peso sea de 31 gramos, para mi es lo definitivo de este reloj, lo que le da ese toque especial y distinto, además de lo extremadamente cómodo de llevar. Puesto en casa, calculo que debe costar algo menos de 700€, que no es poco dinero, pero si lo comparo con el reloj de campo por excelencia, el Hamilton Kaki, este carece de la historia y del valor de marca del otro, pero por casi todo lo demás, lo noquea. Quizás su mayor competencia esté en otra marca, también reciente, Baltic y su Hermetic, por calidad de materiales, prestaciones y precio, por ahí se andan. Pero este Switchwatch Company, además tiene calibre Selita manual y es Swiss Made, y por eso se pone muy arriba entre los mejores relojes de campo que han pasado por atrapando el tiempo. Y ya nada más por hoy, espero que el vídeo te haya gustado y si es que sí, porfa, no olvides dejarnos tu like. Y si aún no te has suscrito, es gratis, ¿a qué esperas? Muchas gracias por quedarte hasta el final, un saludo del equipo y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!